Bueno, fue una experiencia muy bonita, tuvimos formación física, espiritual y académica, del cual obtuvimos como resultado nuestro objetivo, nuestra meta, del cual nos fuimos hasta la Policía Metropolitana de Quito. Nos formaron muchos instructores, tuvimos muchas materias, hicimos esfuerzo físico y como resultado tenemos aquí, hoy día, lunes, estamos en el municipio presentándonos como policías municipales del Cantón Puerto López, listos y dispuestos para servir a la comunidad. ¿Cuántos días estuvieron allá en Quito? 20 días. ¿Cuántos fueron? Fuimos 16, lamentablemente un aspirante desertó y quedamos 15 en total. ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía? Bueno, que estamos dispuestos para servirles, queremos formar a nuestro cantón y dar lo mejor de sí, para que así nuestro cantón progrese y pueda tener una mejor visión ante nuestros visitantes turistas, nacionales y extranjeros, y así poderles servir de una mejor manera. ¿Por qué estás al frente de eso que estuvieron ustedes? Bueno, actualmente soy la comandante del grupo, obtuve las mejores calificaciones y la primera antigüedad, por el cual me siento muy satisfecha de haber logrado este objetivo y estoy al frente del personal dispuesto para nosotros desempeñar nuestras funciones de la mejor manera. Estuve en la capacitación a policías municipales en Quito, en el distrito ya con los policías municipales del cantón Quito. Fue una experiencia única, muy bonita, donde aprendimos mucho, nos capacitamos mucho, tuvimos muy buenos instructores, profesionales en toda la materia, aprendimos muchas cosas, instrucción formal, ética y valores, muchas, muchas materias ahí. Fue una experiencia súper inolvidable, donde compartimos todos y nos pudimos ambientar mejor allá, para ser un grupo más sólido, más fuerte, más unidos allá. Nosotros vinimos a trabajar aquí para trabajar conjuntamente con la ciudadanía. Para, claro, que nos den el apoyo necesario, nosotros vamos a brindar apoyo, igual es nuestra responsabilidad, brindar apoyo, seguridad a la ciudadanía y que nos faciliten las cosas también para poder trabajar así conjuntamente y no tener problemas, o sea, y trabajar juntos por el bienestar del cantón Puerto López.